Muy buenas noches, gracias por acompañarnos el día domingo. A instancias de la convocatoria que hiciera hace un par de días el señor presidente de nuestro partido, el profesor Humberto Moreira Valdés, y en solidaridad todos los actores políticos que hoy asistieron al llamado de su dirigente nacional, tuvo una reunión que inició alrededor de las 5.15 de la tarde el día de hoy, en donde se ratificaron varios puntos y otros asuntos que daré cuenta de ellos para posteriormente estar atentos a sus cuestionamientos. En primer lugar, la ratificación manifiesta de la unidad partidaria en torno a su dirigente nacional, el profesor Humberto Moreira Valdés, en los trabajos que realiza tanto en las elecciones próximas presentes a realizar en el estado de Michoacán, que es un punto en particular que se desarrolló. En segundo, el tema de los calendarios a revisión de aquí al mes de diciembre, que es un calendario muy intenso que puedo compartir abiertamente con ustedes. El tercero, el aspecto de la solidaridad de trabajar unidos en función al paquete económico que se decidirá en las cámaras en pleno respeto a lo que las señoras y señores legisladores de nuestro partido establezcan y decidan votar, pero sí con un proceso permanente de consulta para poder tomar las decisiones más pertinentes y prudentes para el país. Un cuarto punto fue la solidaridad abierta y ratificar el compromiso de estar muy cerca de nuestro compañero militante, amigo y respaldo absoluto al gobernador del estado de Nuevo León en las tareas que él lleva a cabo como el primer priista de Nuevo León, pero además como primer mandatario de esa entidad. Hubo un espacio en asuntos generales que debo de compartir con ustedes. Todos los ahí presentes manifestaron su solidaridad, su reconocimiento amplio al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, quien sin duda en esta reunión, en su calidad de gobernador del estado de México, seguramente será la última que tenga de compartir esta mesa con nosotros, en donde tanto el senador Beltrones como el coordinador de la Cámara de Diputados, todos los líderes de los sectores y el resto de sus compañeros gobernadores, donde prácticamente estaban todos presentes, ahorita señalaré las dos excepciones, manifestaron el reconocimiento a su trabajo, a su capacidad política y su solidaridad al desempeño que como primer mandatario del estado de México culminará el próximo día 15 de septiembre. Me permitiré destacar algunos puntos en lo particular del desarrollo de esta reunión. En primer lugar, en Michoacán se estuvo revisando el trabajo que se realiza a través de nuestras estructuras partidarias en aquella entidad y se concluyó que además con diferentes estudios de opinión, incluso algunos que fueron y que pudieron ser compartidos en esta reunión, también vamos por el mejor camino posible en el trabajo electoral con un posicionamiento muy alto, no sólo como partido, sino el de nuestro candidato en particular, Fausto Vallejo, quien se coloca en todas las encuestas por encima de sus adversarios electorales. En cuanto a los tiempos y métodos electorales, establecimos los retos por vencer en los próximos días. El 25 de septiembre concluye la renovación del Consejo Político Nacional en donde también tendremos que expedir el manual de organización respectivo de este órgano colegiado. El 8 de octubre empieza e inicia un sistema de consulta en los estatutos para dar a conocer nuestra plataforma electoral en diferentes partes del país de la conclusión de los trabajos, de la propuesta ciudadana y consulta ciudadano que ha venido realizando la Fundación Colosio. Del 10 al 16 de noviembre tendremos el reto y para ello se le ha encargado al dirigente nacional, no aparte de sus responsabilidades, sino se exploraron diferentes alternativas respecto que del 10 al 16 de noviembre tenemos como plazo límite el vencimiento para los convenios de coalición y en su caso de ir coaligados con algunas otras fuerzas políticas nacionales el poder conformar una plataforma común. El 18 de noviembre tendríamos como reto la expedición de las convocatorias para la selección de candidatos con la posibilidad un día antes de que si vamos en coalición tendríamos que inscribir los convenios de coalición de la misma en la suerte con los partidos políticos que tengamos esa coalición. El 17 de diciembre tendríamos como límite la procedencia de registro en el caso de la selección de candidatos del 28 de noviembre al 16 de diciembre tendríamos en su caso de acuerdo al método que se seleccione en su oportunidad el registro de precandidatos y teniendo claro que eso se desdoblaría hacia el 5 de febrero en una jornada electiva del candidato de acuerdo al método de selección que se escogiera. Como ustedes saben, nuestros estatutos solo tienen dos métodos a escoger y esa será una decisión del Consejo Político Nacional en su oportunidad cuando se reúna para escoger el método a seleccionar. Los siguientes plazos que se exploraron ya son los que están contenidos en el COFIPE son los que tienen que ver con el tema de selección de candidatos plurinominales a diputados federales y a senadores que sería hacia el mes de marzo y la jornada electoral el primero de julio del mes del año del 2012. Destacaría también que aparte del reconocimiento al gobernador Enrique Peña Nieto por ser esta seguramente la última reunión en la que asiste como gobernador del Estado de México la solidaridad y el respaldo abierto al gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, Rodrigo Medina la reunión concluyó con expresiones de todos y cada uno de los sectores del partido y de sus gobernadores de un respaldo amplio, un reconocimiento suficientemente marcado a la dirigencia del profesor Humberto Moreira en aras no sólo de la contienda electoral sino los destinos que conforma el Comité Ejecutivo Nacional el cual pues se le reiteró toda la solidaridad en el marco de la unidad como condición indispensable para reafirmar la ruta ganadora que está obteniendo el Partido Revolucionario Institucional con miras a la recuperación de la presidencia de la República en el año 2012. En términos generales esta fue la reunión que se llevó a cabo es una reunión en donde solo y quiero subrayarlo no asistieron dos gobernadores el gobernador del Estado de Veracruz quien se tuvo que disculpar el día de hoy por la mañana ya que desde ayer por la noche, hoy muy temprano en la madrugada se informó y esta es una noticia lamentable de carácter nacional la entrada de un huracán por el norte de Veracruz el cual le mantuvo al señor gobernador en su territorio atento a la prioridad que es cuidar la vida de los veracruzanos con las acciones de protección civil que esto conlleva y segundo, el que no viniera el señor gobernador de Nuevo León don Rodrigo Medina quien advirtió desde el día de ayer por la mañana la imposibilidad de trasladarse el día de hoy por reuniones que tiene o que tuvo o que está teniendo el señor gobernador el día de hoy con diferentes autoridades de la Procuraduría General de la República con la Secretaría de Seguridad Pública y con todo lo que acontece hoy en aquella entidad federativa salvo ellos, estuvieron todos los representantes de todos los sectores y estuvieron todos los gobernadores que orgullosamente militan en este partido, el revolucionario institucional y se les dio cuenta que el señor gobernador del Estecán